Píntame Pintura Express Píntame Oh, a ustedes son la gente que me están poniendo a mí este día Ah, está bien Ustedes son entonces los que andan haciendo fechoría Los delincuentes esos de la emisora esa Queremos disculparlo como usted, señor No, 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 que disculpa ni disculpa Si me quiera que yo voy, me dicen el pintor, me dicen el pintor Pero usted sí es un pintor, ¿correcto? Usted es el pintor Sí, sí, yo soy el pintor Píntame A pintarte la coronilla del fiesto ¿Píntame? Píntame Dios mío, qué condena ¿Qué tengo yo que pagar en esta tierra? Dios mío ¿Usted es el pintor? Yo soy el pintor, pero ya Píntame 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 Lamentablemente Oye, Julio, quites a la tarea ¿Qué son los tigueres que me están llamando? Píntame Aló Aló, buenos días, estaba llamando para ver si le pueden dar un estimado, ¿usted es el pintor? Sí, yo soy el pintor. ¡Pintor! Pero suéltame el guante, mamá. ¡Tú lo querés, mamá! ¡Mamá! ¡Déjenme tranquilo! ¡Aló, pintura express! ¡Aló! Sí, hermano. Sí, dígame, pintura express para servirle. Sí, mire, estamos llamando porque nosotros acabamos de repellar una casa. Sí. Y entonces nos hacía falta. ¿Usted es el pintor, no? Sí, yo soy el pintor, así es. ¡Píntame! ¡Ah, tú, usted otra vez! ¡Réquete, cojito! ¡Ágate los pies, hijito del cojo! ¡Mamá, mamá, granazo! ¡Híjole a cenir! ¿Pero me lo vas a pintar o no me lo vas a pintar, pendejo? Sí, sí, píntate el cojo, carregate el coñado. ¡Pero me lo vas a pintar, madre, c**o! ¡Ya, gente, usted está jodiendo a mamá, mamá, un fico de preso político! ¡Ya está bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Ya, ¿cómo estás? This is, uh, Mr. Jackson calling from Cat City. I'm looking for, uh... Do you speak English? Oh, yes, uh... A little bit. Do you paint out here in the Northwest? I'm looking for someone coming out here painting the Northwest. You know what I'm saying? Uh, uh... Can you talk slowly, please? Ya, I'm looking for the, uh, Painter Man. Come out and Painter Man pop me. Ya, ya, paint the painting. Ya, it's me, the painting, ya. Painter Man... Ah, this is lo mismo. ¿Qué? ¡Oquilazo! Ustedes lo que son unos popinazos, eh! ¡Gracias!